A veces, la contaminación, los tintes, el calor de la plancha pueden apagar tu cabello. Hoy te contamos dos rutinas para ese extra de mimo que necesita tu cabello. Este shampoo, además de limpiar e hidratar tu cabello, aportaremos brillo y suavidad. Aplícatelo con el cabello mojado, masajealo, déjalo actuar unos segundos y acláralo con abundante agua. Después, aplicaremos la mascarilla dejándola actuar de medios a puntas durante tres minutos. Así nutriremos en profundidad nuestro cabello. Para acabar, el serum nos ayudará a eliminar el encrespamiento y nos aportará un extra de brillo. Hasta aquí la primera rutina. Ahora vamos a por la segunda rutina para mimar tu cabello. Este shampoo es el aliado perfecto para reparar y proteger tu cabello en el día a día. Ya sabes, masajealo, déjalo actuar, acláralo y listo. Tras el shampoo, con esta mascarilla aportaremos un extra de reparación y brillo para todo tipo de cabello. Así que elige la línea de Argan o la de Repara y Protege según tus necesidades. Y ahora te toca a ti. Empieza a recuperar tu cabello con los consejos que te hemos dado.